Hola, ¿te cuento un cuento? Cuenta una leyenda de Vietnam que hace muchos siglos, el emperador Hung adoptó un niño que fue rescatado del mar y le puso Antiem. Con el tiempo, el niño se convirtió en un hombre muy inteligente y trabajador, llenando de orgullo a su padre. Pero el orgullo del emperador Hacianthiem despertó la envidia de sus tres hermanos. Desesperados por deshacerse del joven príncipe, comenzaron a inventar historias que no tardaron en propagarse por todo el reino, hasta que un día llegaron a los oídos del emperador. Su majestad, el príncipe Antiem, planea derrocarlo para proclamarse emperador, dijo el consejero real. Aunque el emperador quería mucho a su hijo, decidió que necesitaba primero proteger su imperio de posibles traiciones y ordenó al príncipe vivir en una isla desierta. Lejos de la comodidad y los lujos del palacio, Antiem tuvo que construir su propio refugio. Cavar un pozo, primero con el pico, luego con la pala, para obtener agua fresca, así como pescar y cazar animales para alimentarse. Una mañana calurosa, se encontraba cazando cuando encontró una fruta verde tan grande y redonda como un balón. Curioso lo cortó a la mitad y probó su pulpa roja. Fascinado con el sabor de la fruta, guardó sus semillas para sembrarlas. Al cabo de los meses, brotaron en la tierra arenosa de la isla unas plantas que darían frutas verdes, redondas y grandes. Antiem talló el nombre de la isla y el suyo en las frutas y las arrojó al mar. Más tarde, los marineros encontraron las frutas flotando en el agua. La noticia de la existencia de la maravillosa fruta tallada con el nombre del príncipe desterrado, se propagó por todo el continente, llegando a los oídos del emperador y de sus hijos. Su majestad, El príncipe Antiem ha cultivado una fruta de cualidades excepcionales. Es tanto su éxito que la isla desierta ha sido ocupada por varios comerciantes y es el territorio más próspero de todo el imperio, dijo el consejero real. El emperador escuchó con atención observando las reacciones de desagrado de sus tres hijos. En ese momento, se percató de lo sucedido. Había sido engañado. Decidió reparar su error, convocó a su presencia Antiem ante la corte. Cuando el joven regresó al palacio, el emperador anunció que el heredero de su trono sería el príncipe Antiem. El emperador se sentía muy orgulloso de tener un hijo que contaba con la valentía y fortaleza para superar las dificultades. Sabía que estas cualidades harían de él un gran gobernador. Y para siempre, la gente de Vietnam contará la historia de la fortaleza de Antiem y la dulzura de su regalo, la sandía. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.